Hola amigos y es que por eso quiero platicarle al público que hay un artista ecuatoriano que acompañó a Alejandro Sanz durante todo su tour por Ecuador estuvo presente el año pasado en el festival musical Viña del Mar y hoy nos vamos a enlazar totalmente en vivo para que usted lo conozca hasta Miami, Florida él es el cantante Tres Dedos que viene a estrenar Masoquista, ¿cómo estamos mi querido Tres Dedos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Feliz, feliz de estar aquí presentándoles mi nueva música, mi nueva propuesta musical y bueno saludos a toda la gente en México Oye, hablando de propuesta musical, ¿qué es lo que nos trae? Bueno, a ver, Tres Dedos trae unos sonidos diferentes, diferentes para mí, yo he venido siempre haciendo, bueno, pop, pop urbano, por ahí una que otra balada pero nunca me he adentrado mucho estos sonidos más tropicales, ¿sabes? Yo creo que con este EP que he sacado de cinco canciones, incluida Masoquista, les traigo una propuesta un poco más tropical y por ejemplo como Masoquista, que es una bachata, tengo otra que es Cumbia, un merengue, un mambo entonces son dos niños diferentes que nunca había experimentado, que me tuve que atrever a hacerlos Justo este tema musical se desprende del EP, pero Masoquista como tal, a ver, ¿cómo surge esta canción? Sí, mira, a ver, Masoquista es una bachata que empezó en el estudio de Masters, que justamente desde el productor en que me dio ese empujoncito para abrirme a las posibilidades de nuevos géneros y la verdad que, bueno, la primera canción que salió de este EP, que se llama ¿Qué diferente es cuando alguien te quiere? Cuesta de cinco canciones, la primera canción que salió fue el año pasado, fue en octubre A tu lado, que es un merengue muy muy romántico, que empieza inclusive con un beat de trap es una combinación bien cool, una canción súper romántica y más que nada yo creo que salió, todas estas canciones salen de vivencias personales de si me va bien o me va bien o me va mal en el amor o amor-desamor yo creo que hay mucho tema de sobra entre esas dos cosas y muchas experiencias también me encanta no solamente poder darle un sonido cool y catchy a la gente cuando escucha mi música sino también darle un poco de contenido para que pueda identificarse con la letra poder dedicar esas canciones eso es muy importante para mí y yo creo que a partir de eso me baso para escribir, para componer y para crear Oye, sé que manejas diferentes géneros, pero ¿con cuál te identificas más? A ver, a mí me encantan las baladas yo siempre he sido baladista desde toda la vida escuchando Camila, escuchando Reyk, escuchando Sin Bandera o sea, me ha encantado toda la vida ese tipo de música las baladas son algo, es más, yo estoy inspirado y me siento en un piano con una guitarra lo primero que va a salir es una balada y bueno, a partir de eso se le va dando una forma y forma para ver en qué género la llevo pero yo creo que el género que me he caracterizado siempre y siempre me encanta y yo creo que me va bien es la balada soy muy baladista Oye, me llama la atención, ya lo decía, yo has estado en escenarios tan importantes como el Festival de Viña del Mar en Chile o con Alejandro Sanz, ¿cómo ha sido esto? Cuéntanos Sí, he tenido la oportunidad de estar en escenarios con artistas muy grandes, muy conocidos como Sebastián Yatra, como Niki Yang, Luma tuve la oportunidad inclusive de cantar junto a Alejandro Sanz en uno de sus conciertos en Ecuador, en Cuenca fue increíble, yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera poder compartir escenario con él y cantar una de sus canciones, que fue algo increíble con él fue algo increíble y pedí muchos artistas más Morat también entre otros que se me está yendo de la cabeza ahora pero sí, he tenido la dicha de poder conocer a muchos artistas y la verdad que la industria es increíble hay ciertas personas que son demasiado humildes, demasiado profesionales y eso es lo cool también, de poder conocer a la persona Muy bien, Tres Dedos, ¿cómo te seguimos en redes y dónde encontramos tu música? Sí, sí, bueno, a ver, me pueden seguir en redes sociales arroba3dedosmusic, estoy ahí en todas las redes sociales como arroba3dedosmusic todo escrito en letras, no es el número 3, sino arroba3dedosmusic escrito y bueno, estoy así en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las plataformas y en las plataformas digitales igual, en Spotify, Apple Music, en Tidal, en Deezer lo que ustedes quieran, estoy en todas y mis videos en YouTube también así que pueden ir a ver los videos nuevos de las nuevas canciones también todas tienen videos, así que los invito a disfrutarlos Tres Dedos, te esperamos aquí en México y sobre todo en el centro, en Puebla un abrazo y éxito Igualmente hermano, muchísimas gracias saludo a toda la gente que nos está viendo Chao Ahí estuvo el cantante Tres Dedos, sígalo de verdad que su música está bien sabrosa nosotros pues continuamos con más con el juego de que sí y después no como Chau